Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Spanish Rock Report. Yo soy Leticia Powers y hoy os voy a presumir de mi tierra porque tenemos con nosotros el álbum debut de Canadien. Y no, no son de aquí de Canadá, son nada más y nada menos de Villena, Alicante, el pueblo que me ha visto crecer y para mí es un orgullo tenerlos aquí en el programa. Titulado From Assets to Stone es un proyecto muy especial ya que ha sido posible gracias al entusiasmo de todos sus mecenas, pues ha sido un proyecto creado por Crowdfunding. La banda se inició allá por el 2014 ya que Dani Tortosa y Raúl Martínez formaban parte de otra banda, ellos formaban parte de Nail y hacían versiones en acústico. También con Juan Requena, un saludo. Bueno, pues a partir de ahí ellos tienen más curiosidad por crear sus propios temas, siempre inspirados en el rock americano. Y es cuando empiezan a buscar también a más gente y un año después meten a Rodrigo Hernández y a Dani Tortosa y así queda cerrada la banda ya rítmicamente y empiezan a lo que es generar conciertos y todo lo que hay. Bueno, en el disco son 12 temas de los que puedes, bueno, hay de todo un poco, porque ellos tienen diferentes estilos, tienes desde el más puro grunge de Seattle hasta el rock clásico más cepeliano, pasando por un poquito de folk, algo de indie más bailable, pero también tiene giros heavy metal o hard rock que está muy bien. Bien, yo he seleccionado dos canciones, una es The River, que es con la que abren el álbum, también la favorita de Darren, que la hemos estado escuchando en nuestro viaje último. Y bueno, atención al final de la canción porque es para sacar los cuernos y disfrutarla a tope, me ha encantado ese giro que tiene ahí. Y luego otro tema que suena bastante distinto es el otro que es mi favorito hasta ahora es No More y bueno, eso podéis ver que tiene un tempo distinto. Aquí solo puedo poner dos canciones en mi sección, pero si queréis escuchar el álbum entero podéis hacerlo porque está disponible en Spotify, así que os animo a que vayáis y le echéis una escucha. Para terminar, me gustaría comentar que algo que he visto, que me ha gustado mucho, es el diseño que tiene. Ellos han apostado por un diseño también del villanense Gaspar Satorres, pero lo que me ha llamado la atención también como artista y que me ha gustado mucho y por eso ha sido el libreto interior, si podéis ver aquí un poquito, el artista ha creado unas ilustraciones que se basan más o menos en la historia que cuentan todas las letras de las canciones. Así que chapo, un ole por el diseño porque me ha parecido algo muy curioso y algo importante en una banda también. Bueno, vamos a escucharles ahora y si queréis más información de ellos, como he dicho, los tenéis en Spotify, también en Facebook o en Instagram como CanadienBand. Día 4 que fuera a todos los milloneros. Y bueno, nada, que nos vemos al fin de semana que viene y feliz fin de semana a todos. Un besito. Gracias.